ahí. ¿Somos un pueblo violento o no? ¿Está inserto en el ánimo popular las fiestas con los narco corridos y la aspiración de ser poderoso como lo es un jefe narco? Pues mira, podemos tratar de responder esa pregunta de varios modos. Yo la respondería de este modo. Hasta 2007 nuestro país tenía un índice de violencia muy bajo, muy normalizado en realidad y sin ningún tipo de alarma. De hecho, toda la década antes de que comenzara esta mal llamada guerra contra el narco, hasta 2007, de 1900 a 2007, hay múltiples estudios que hablan sobre esto, serios y con datos al alcance de todos, que demuestran cómo el homicidio en México, sobre todo, iba a la baja de un modo sustentable, decidido, de 1997 hasta 2007. Mi ciudad, yo soy originario de Ciudad Juárez, vivía uno de sus años menos violentos. En 2007 hubo un total de 330, me parece, 340 asesinatos. Toda esa dinámica de escasa violencia o de una violencia que no rebasaba de ningún modo preocupante los índices más normales de los países comparables, se rompió. Se rompió ese descenso en 2008, cuando empieza la militarización del país. Cuando el presidente Calderón empieza, bueno, desde 2007 en estados como Michoacán, pero digamos en Chihuahua, por ejemplo, es 2008 cuando empieza la militarización ordenada por el presidente Calderón. Y ahora hay datos muy serios, muy claros, estadísticos, por un lado, y análisis que se han hecho tanto dentro como fuera de México que ponen muy claro sobre la mesa el hecho de que hay una correlación entre la militarización y el alza de la violencia en el país. Entonces, yo no creo de ningún modo que el mexicano tenga alguna propensión innata a la violencia. Yo creo que estamos viviendo un proceso histórico de violencia estatal, de militarización, de una política agresiva, de un ejército desplegado en contra de su propio pueblo, y sobre todo afectando a los sectores más vulnerables del país. Como sabemos, las víctimas de esta supuesta guerra son gente pobre, joven, que nació y murió pobre en los márgenes de nuestro país, no los traficantes imaginarios del jet set, no aquellos que de algún modo se hacen de dinero fácil. Quienes sufren esta violencia principalmente son las clases más bajas, la gente más desprotegida y vulnerable, la gente que ha sido en realidad excluida de, pues digamos, del tejido social más normalizado. Entonces, creo que eso tenemos que comprenderlo porque en realidad el momento en el que podamos por fin cuestionar esta violenta política de seguridad, yo estoy por lo menos convencido de ello y que esto se traduzca en un descenso de la militarización, en devolver verdaderamente a las fuerzas armadas, a sus cuarteles y de reconfigurar todo lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esta supuesta guerra contra el narco. Veremos un descenso en la violencia. Entonces, yo creo que no hay por lo menos datos empíricos que demuestren que somos un pueblo violento o que de algún modo no tenga un horizonte de salida esta supuesta violencia atribuida a los traficantes. Creo que en el momento en que, insisto, se cuestione a fondo la política de seguridad, la manera en que hablamos y describimos este fenómeno del narcotráfico y todas las salientes que van, por supuesto, con la política de seguridad estadounidense, porque no es solo el narcotráfico, por supuesto, es la violentísima también agenda anti-inmigrante que desafortunadamente el gobierno de López Obrador ha apoyado y ha, digamos, respaldado junto con Estados Unidos y otras potencias del norte global. Y al hacerlo entonces, pues creo que sí podríamos por fin emprender un camino hacia la paz, pero solo lo vamos a ver, no cuando se nos quite lo violento o cuando de pronto despertemos de este ensueño de caos, sino cuando realmente exijamos que nuestro Estado deje de pensar a nuestro país como un escenario de guerra.